Amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal Historia y Leyendas de Culiacán, en el que hoy les presentamos un vídeo sobre el texto que escribió Griselda Sánchez Valencia en octubre del 2013, relativo a la mítica vecindad de La Mosca, la cual se ubicaba en el barrio del mismo nombre. Así que, vamos al intro y al vídeo. La Mosca Le llamaban La Mosca, a una finca de estilo colonial, construida en el siglo XIX. Se ubicaba en el barrio del mismo nombre, en la calle Rosales al oriente, esquina con avenida Granados en la ciudad de Culiacán. Había sido propiedad de la familia del general Renato Vega Amador, posteriormente, de don Emilio Garmendia Lizardi, vecino de El Dorado, y padre de la maestra Irma Garmendia, quien la alquilaba como vecindad a varias familias, desde el inicio de los años 40. Aunque descuidada, aún conservaba su belleza arquitectónica de una sola planta, su interior en forma de U, con patio central de gran sencillez, paredes de gran grosor. Sus techos sostenidos por vigas de madera transversales y pilares de bases de cantera, al exterior con galerías y columnas rematadas en volutas de cuerno de carnero flanqueando su cuerpo y acceso principal, con grandes ventanales verticales protegidas con rejas de hierro forjado. Las familias que la habitaban, eran gente humilde, laboriosa y sencilla. Cada una ocupaba una habitación y la parte del pasillo al frente de la misma, donde cocinaban o dormían en catres en las noches de verano. No había restricción alguna al paso al interior de la finca, lo mismo llegaban vecinos del mismo barrio, que vendedores ambulantes y aboneros en busca del pago semanal. Era un gran bullicio. Sus gritos se confundían con el ladrar de perros, niños desnudos barnizados de mugre, reclamando con su llanto la atención de sus madres, quienes indiferentes, continuaban comentando el diario acontecer. Vecinos e inquilinos, acostumbraban jugar lotería y parchís en los pasillos de la vecindad hasta altas horas de la noche. Cuando sólo se escuchaba el sonar de los dados y las voces de los vecinos se iban apagando, el saguán de madera carcomida era asegurada con una tranca. El silencio del amanecer, se interrumpía con el ruido inconfundible del patinar de la banda del molino de Nistamal de don Jorge Ninomilla, de origen japonés, quien ocupaba la mayor parte de la vecindad. Tenía varias hijas, Alicia, una de ellas, era muy estudiosa, se aprendía los libros de memoria. De repente enloqueció y se paseaba por los pasillos en constante soliloquio. Al papá de don Jorge, le decían el Tata, hombre de extremada delgadez, sólo hablaba japonés, vivía en un pasillo angosto donde hacía frituras, impregnando con un olor a aceite rancio el resto de la finca. María Arce, señora muy apreciada por los vecinos, moldeaba la blanca masa de sus tortillas, contrastando con sus manos de piel morena, al tiempo que cantaba sus canciones preferidas, Copa vacía y Cuatro milpas. A su esposo le decían el Cinco, nunca supe si era por apodo o por apellido, trabajaba en los villares de la cantina El Gallito, frente al Mercadito Vuelna. Su hija Alejandrina, morena y espigada, hacía crujir sus faldas de etamina almidonadas en su diario caminar, rumbo a las oficinas de gobierno por la calle Rosales, donde María al sonar la sirena de los bomberos a las doce del día, salía con una canasta de tacos dorados que llevaba a vender. Alejandrina se casó, y la mosca se vistió de gala. Lavaron pisos y paredes, adornaron con cucuruchos de cartulina blanca rellenas de flores de papel y hojas de espárrago. Forraron unas sillas con sábanas blancas para ser ocupadas por los novios, fue una gran fiesta. Don Gonzalo, otro inquilino, encorvado, solitario y taciturno. No hablaba con nadie, llegaba al caer la tarde de su trabajo, algunas veces después de tomarse unas copas, sacaba de su bolsillo un manojo de llaves, escogía una y otra apuntando a la cerradura de su puerta. Hasta que después de varios intentos estacería, pasando tambaleante a su interior. La más popular era Socorro, Lacuata, Regordeta, Chaparra y de pelo irzuto, tenía un puesto de madera sobre la banqueta al salir de la casona, donde se reunían clientes y vecinos a comentar tanto sus aventuras como riñas callejeras. Vendía estampitas de artistas de cine, animales y luchadores, las compraban los chamacos del barrio con la ilusión de llenarlas e intercambiarlas por los premios, solo baratijas. Las más preciadas eran las máscaras del santo o del blue demon. Nunca las llenaban, cuando les faltaban una o dos cartitas aparecía un nuevo álbum. Solo los hijos de Lacuata se ganaban las máscaras. El puesto de Lacuata era paso obligado por los jóvenes que salían en busca de guateques. Le compraban un aceite de quinado para abrillantar el pelo y pastillas de Sensen para perfumar el aliento. En temporada de béisbol, rodeaban un pequeño radio de sonido distorsionado, para escuchar atentos los juegos narrados con gran apasionamiento por don Agustín de Valdés. Un buen día, Lacuata quitó su changarro y se fue a vivir a encenar. La mosca ya no fue la misma, faltaban los gritos cimentadas de los clientes, la esquina se veía vacía y solitaria. Doña Concha Rodelo, señora muy trabajadora y bondadosa, aunque humilde, compartía sus alimentos con los muchachos que eran corridos por sus padres por mal comportamiento. Su orgullo era su hijo Humberto, quien estudiaba medicina en el Politécnico, cuando venía a pasar Navidad o vacaciones, entre sus amigos del barrio cooperaban para comprarle el boleto de regreso a la Ciudad de México. Quien no era apreciado en la vecindad, era macario, trabajaba de mesero, era prepotente y majadero, le propinaba a diario una golpiza a su mujer. Al paso de los años, la finca se fue deteriorando por falta de mantenimiento de parte de su propietario, quien decidió venderla, y los inquilinos se vieron en la necesidad de desocuparla. El nuevo propietario y su cuñado, un ingeniero de apellido Solano, sin consideración alguna derribaron los techos, y destruyeron parte de la estructura, al despojarla también de sus rejas de hierro forjado, dejando mutilada la vieja casona. Así permaneció durante varios años, con sus paredes que se resistían caer, con sus paredes desnudas, reclamando en silencio el resto de su cuerpo mutilado. Una mañana de jueves santo, la calle Rosales fue invadida por camiones de volteo y trascabos, y destruyeron sin piedad la finca. Los camiones se llenaron con los ladrillos de sus paredes, impregnados con las historias de quienes fueron sus ocupantes, el llanto de los niños, de una mujer sufrida por un marido golpeador, gritos de una demente, el ruido del molino de Nistamal de don Jorge Ninomilla, de los dados del juego de parchís y de las canciones de María. Alguien llamó a las autoridades para tratar de impedirlo. Vinieron varias patrullas y fotógrafos de la prensa, hablaban por radio, tomaban fotos y se retiraron del lugar, nada pudieron hacer. Los nuevos dueños habían convenido tal destrucción, solo quedó una nube de polvo sobre toda la calle, y una lágrima de tristeza, la mía.